Magda Rodríguez hizo un combo y despidió a dos conductores de hoy en la misma semana, se trata de Alfredo Gudín y Héctor Ramírez, Rosa Concha. Tras la salida de estos dos personajes del matutino la productora nuevamente ha sido blanco de críticas por parte de los televidentes quienes me estuvieron de acuerdo con la decisión. Específicamente con la salida de Rosa Concha, surgieron algunos rumores de que el conductor fue despedido por inconformidades de Andrea Ligarreta y Galilea Montijo, sin embargo, las conductoras se unieron a la ola de reclamos en contra de Magda en redes sociales y dejaron en claro que ellas no tuvieron nada que ver con esta decisión. Andrea Ligarreta subió a su cuenta de Instagram una foto en la que sale en compañía de Héctor Ramírez en el personaje de Rosa Concha y acompañó la imagen con el siguiente texto Te adoro mi reina. Rosa Concha te extrañamos hoy. Tu energía y buena vibra nos hizo falta. Ya vee. Por su parte, Galilea Montijo también subió una imagen con el comediante con un emotivo mensaje en el que pide que regrese al programa. Tiene razón mi Andrea Ligarreta te extrañamos mucho Rosa Concha de lo mejor que he conocido en esta etapa de programa hoy quiero que regreses. Hasta el momento Héctor Ramírez, a diferencia de Alfredo Budini, no ha odiado en el tema de su salida del programa y únicamente confirmó que era un hecho. Si salgo, pero por ahora no puedo dar detalles de esto, solo te puedo decir que estoy construyendo algo para el Mundial y ya en breve les contaré. La lista de conductores que en los dos meses de Magda Rodríguez al frente de hoy ha dejado el programa incluía, Laticito, Verónica Bastos, Rosa Concha, Damaris Rojas y Alfredo Budini sin contemplar a toda la gente de la producción anterior que no consideró para esta nueva etapa. Además de que se rumora que Fernando del Solar podría ser el siguiente en salir del matutino. ¡Gracias!